El día de hoy, como el líder absoluto de los rescates en la pelota dominicana. Bueno, le damos primeramente gracias a Dios, significa para mí muchos. No estaba pensando en esto, pero aquí estábamos y gracias a Dios cumplimos. Nunca tuviste pendiente de que Arturo Peña tenía una cantidad de 88 salvados en esta liga. Nunca estuviste dándole seguimiento a eso. Y para ti, ¿qué piensas ahora que llega con el equipo Tigre Vicente en el líder salvamento? Bueno, es como te digo, no estaba pensando nunca en eso, sino en ayudar a mi equipo a ser campeón, como siempre. Y bueno, un día me dijeron, ¿tú no sabías que tú llevas algún récord? Digo, no, no sé eso, pero no estoy pensando tampoco en eso, quiero seguir siendo campeón. Hay un significado para ti de llegar ya a ser el líder salvamento. ¿Y a quién le dedicas este liderato de salvamento de la liga dominicana? Bueno, hasta siempre, y se lo voy a seguir dedicando a mis padres, que ahora mismo están en el cielo. Esto va dedicado para ellos. ¿Te gustaría llegar a la cifra de los 100 salvamentos? Bueno, estamos trabajando a eso. Si llego a los 100 también, nosotros vamos a ser campeón. Gracias, Jairo. Jairo, ¿cuál ha sido la clave de Jairo Asensio este año para hacer lo que Jairo Asensio ha sido desde que comenzó con los tiros de Liceo? Es como te digo, el trabajo, dedicarle tiempo al trabajo y concentrarse cada vez que tú entras al terreno de juego. Julio Barbón en la victoria de los Tigres frente al conjunto de los Leones del Escogido en un partido donde retornaron de atrás. Lo hiciste todo hoy. Robaste, bateaste. De hecho, has estado muy bien desde que inicié esta temporada con el equipo. ¿Cómo te sientes con ese desempeño hasta el momento, Julio? Muy contento, definitivamente, desde el principio de que me integré al equipo. Venía con una mentalidad a trabajar y dispuesto a dar el todo por el todo. Así que estoy muy contento y especialmente de la manera que hemos estado jugando reciente. Así que tratar de continuar eso. Han cambiado muchas cosas para mejorar el juego. Los errores son menos. La ofensiva también ha mejorado. ¿Tienen ese ánimo realmente de que las cosas ya se iban a cambiar? Definitivamente. Los ánimos están bien altos. Nos sentimos muy bien. Estamos jugando en conjunto. Hay una unidad a pesar de que hubo un trompezón al principio de temporada. Así que las cosas van en viento en popa, como dicen. Vamos a ir subiendo y vamos a ir jugando y enfocándonos en el día a día. Mucha gente se pregunta qué estaba haciendo Julio, que no estaba aquí. ¿Qué hiciste antes de venir aquí con los Tigres del Liceo, Julio? Duré unos años en Estados Unidos, obviamente, con mi esposa y tuvimos una niña reciente. Así que estaba dedicándole un poquito de tiempo a la familia y nada, tratando de situarme allá en Estados Unidos, en lo que nos conciende al hogar y eso. Así que me mantuve entrenando y a pesar de que duré unos años sin jugar, era porque estaba allá y ya tenía trabajo y me habían dicho que no quería que viniera para acá. Así que lo que hice fue entrenar en la temporada muerta y prepararme para la temporada ya. ¿Qué forma de rescatar el tiempo perdido? Porque esas piernas están intactas y el bate también. Definitivamente. Me siento bastante bien ofensivamente, defensivamente. Las piernas se sienten muy bien. Así que lo que es seguir contribuyendo y dando el 100% que es lo más importante. Felicidades y suerte en los partidos que están por venir, Julio. Gracias, gracias. Repuestos y Lubricantes de Oni continúa con sus grandes especiales. Por el cambio de aceite, la alineación es gratis. Por la compra de las bandas de frenos, montura gratis. Por la compra de los amortiguadores, montura gratis. Repuestos y Lubricantes de Oni, donde está todo. Somos centro de gomas y frenos. Repuestos y Lubricantes de Oni, Isabel Aguiar 153, teléfono 809-537-5925, donde está todo.